Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toma de decisiones que hay que llevar a cabo, quizás pensando en los corredores, eso desde siempre es un aspecto fijo, los corredores son lo primero, la seguridad de los corredores, pero también porque era un día en el que los voluntarios estaban o tenían serias dificultades a la hora de desplazarse, de aguantar todo el día y con ello garantizar también la seguridad de los corredores. Pues de todo eso vamos a hablar hoy, de seguridad en carreras de montaña, carreras por montaña, de trails, como lo queráis llamar, pero al final estamos hablando de la misma actividad, dentro de un entorno natural desfavorable o adverso y cosas que tenemos que tener en cuenta. Intentaré ser breve y tendremos unas pinceladas de lo que sería una jornada o una formación más amplia. Así que empezamos. Bien, tenemos la seguridad en las carreras por montaña, como hemos hablado antes. Hablaremos un poco de cómo está estructurado un plan de seguridad en los trabajos que hemos empezado a hacer ya desde hace varios años atrás dentro de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Y este es un aspecto que no nos podemos olvidar. Al final las carreras por montaña se realizan en montaña y quizás es la característica más importante de este tipo de competiciones. Nuestro campo de juego. Nuestro campo de juego es el que veis. Es un campo de juego en el que confluyen, como podemos ver en la foto, montañeros pertrechados con material, en este caso de escalada, con cuerdas, calzado apropiado, equipos individuales de seguridad, de protección, como son los cascos, diferentes actores. Y que en el mismo territorio, en el mismo campo de juego, confluyen a su vez otro tipo de deportistas de montaña, como en este caso son los corredores, que van con ropas más ligeras, con un cazado más preparado, más apto para poder correr. Y bueno, al final es otro tipo de material que tendremos que adaptar en función de actividad de montaña que ellos estén haciendo. Pero sobre todo el campo de juego. Un campo de juego variable en cuanto a condiciones meteorológicas, condiciones de terreno, puede variar en función de año, con el paso de invierno o entre medias. Podemos encontrarnos con parte del recorrido que haya sido modificado o cambiado. Podemos tener unos condicionantes de altas temperaturas o bajas temperaturas, lluvia o niebla, en el mismo lugar, en la misma época de año, pero en años diferentes. Cosas a tener en cuenta o la principal característica de nuestro campo. También un aspecto importante y es que la asistencia médica tiene dificultades en acceder. Son los accesos. En una pista de adietismo, en una carrera popular de asfalto, en un campo de fútbol, en un pabellón de baloncesto, la asistencia médica llega directamente con los vehículos rodados. Es fácil acceder a esos campos de juego. Sin embargo, en nuestro territorio no. Y eso es uno de los aspectos también importantes ahora de elaborar un plan de seguridad o un plan de prevención y un plan de emergencias de nuestra propia documentación. Deberíamos conocer diferentes conceptos. Tener claro que es accidente. Un accidente no deja de ser un suceso eventual, algo que no ocurre habitualmente, y que resulta daño para las personas y las cosas. Podemos tener carreras en verano, en riesgo alto de incendios. Cada vez es más frecuente tener este tipo de temporadas o de episodios en primavera, incluso, y en otoño. Y son aspectos que tenemos que tener en cuenta, por el daño a las cosas, pero sobre todo el daño físico y el daño psíquico a las personas. Todo lo que puede ocurrir, tanto a los participantes como a los profesionales que están trabajando en ella. Y digo participantes en el que englobamos todo. Englobamos los corredores, englobamos los voluntarios, y tendríamos que empezar a pensar también qué hacemos con el público. Porque el público que asiste a estas pruebas deportivas está allí porque existe la prueba. En cierto modo también es responsabilidad nuestra el poderlo organizar y en dónde se tiene que situar. Y luego, al fin de cuentas, podemos decir que un accidente se produce por una acumulación de errores. Una acumulación de errores que podemos estar cometiendo durante varias ediciones, durante todas las experiencias vividas, pero sin embargo no materializarse en un accidente y pensar que lo estamos haciendo bien. El análisis de un no accidente para un prevencionista es mucho más complicado que analizar un accidente en sí, y que ya sabemos lo que ha pasado. Pero cuando el accidente no ha ocurrido, debemos analizar bien la carrera, debemos analizar bien lo que hemos hecho y saber si lo que hemos hecho está bien o no, aunque no haya habido accidente. Debemos tener claro que es seguridad. Seguridad, yo lo separo en dos definiciones. Una ausencia de peligro o riesgo parece una definición principal que todo el mundo entiende así. Y la segunda ya es importante, ¿no? Ausensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Y eso como corredores tendremos que tener nuestro punto de vista y como organizadores el otro, ¿no? Como organizadores tenemos que ser conscientes de que una persona cuando se apunta a nuestra prueba deposita la confianza en nosotros, ¿no? Da por hecho que lo que va a hacer es seguro y da por hecho que el terreno va a estar bien, que los habitallamientos van a estar. Entonces, pues tendremos que pensar en eso, ¿no? Y como corredores también. Depositar la confianza en algo o en alguien y no percatarnos ni tener en cuenta todo que nosotros como corredores tenemos que preparar lo que hacer, también es arriesgado y también es un punto de riesgo, un peligro, ¿no? Que se puede materializar en posibles accidentes. Entonces, yo me quedaría con esta sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. ¿En qué consisten las carreras, no? Pues las carreras es esto, ¿vale? Correr un terreno irregular, terreno abrupto, puede haber terrenos cómodos en los que normalmente o principalmente son recorridos largos, exigentes y con grandes desniveles, ¿no? Como hemos dicho, en el medio natural siempre cambian. Entonces, tenemos que pensar en ciertas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero, la responsabilidad. ¿Quién es responsable? Pues al final todos. Todos en su papel, cada uno es responsable de lo que hacen, ¿no? Los organizadores, cobren o no cobren, sea una empresa privada, sea una entidad pública, al final se hacen responsables de la organización, ¿no? Y la organizadora es responsable de evaluar los riesgos de forma correcta. Entonces, siempre digo lo mismo, el no evaluar los riesgos implica evaluar de forma incorrecta, como que nos podrían hacer responsables por negligencia, ¿no? Por no evaluar de forma correcta unos riesgos. Un aspecto importante ahora de disponer de un buen plan de seguridad en nuestras organizaciones de carreras, ¿no? Y hablamos un poco de gestión de riesgo. ¿Qué es eso de gestión de riesgo que tenemos que tener en cuenta? Pues de primeras, como vemos ahí, los principios de acción preventiva son comunes, ¿no? Son muy sencillos y son aplicables, tanto en el mundo laboral como en el mundo deportivo, en el mundo de ocio, ¿no? Y la primera medida sería evitar los riesgos. Eso lo tenemos claro. Todo riesgo que se puede evitar deberíamos de poder hacerlo. Por ejemplo, en una carrera igual. No sirve decir, perdonadme si digo frases que os sonarán, ¿no? Es que es una carrera de montaña, ¿no? Es que esto es montaña. Es que los corredores ya saben a lo que vienen. ¿Vale? Pues bueno, pues todos los riesgos que podemos evitar intentaremos evitarlos. Hay que evaluar los riesgos o los peligros que no se pueden evitar para poderlos proteger. Combatir los riesgos en su origen, ¿no? En su origen quiere decir, por ejemplo, pues mandar toda la información posible a los corredores y que desde su casa vengan con todo sabido y vengan con todo el material que vamos a poner como obligatorios, ¿no? Adaptar la actividad a la persona. Y también es importante este concepto en las carreras porque muchas veces caemos en la tentación de decir es que esta carrera es así y la gente tiene que saber a qué se apunta, ¿no? Y sin embargo, nosotros como organizadores podemos saber perfectamente a lo largo de los años qué tipo de corredor tenemos. Hace un par de días estaba hablando con un organizador, un director de carrera de una de las pruebas que coordino yo y nos planteábamos cambiar el recorrido e incluso acortarlo. Porque veíamos en los últimos años el perfil grueso de corredores que se está apuntando a esa prueba es más amateur, ¿no? Y está preparado para hacer menos kilómetros, ¿no? Está para hacer tantos kilómetros y tanto desnivelio. Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse y modificar el trazado de la prueba. Si el corredor que tengo es ese, ¿no? Por otro lado, si lo que decido es hacer una carrera compleja, tengo que poner los medios para que no se puedan apuntar gente que sabemos que no va a estar preparada. Sustituir lo peligroso por algo que entraña en menos peligro, planificar la prevención y buscar un conjunto que integre en ella la técnica, la organización, las condiciones, las relaciones sociales, ¿no? Los factores ambientales, todo eso. Dar las debidas instrucciones a los participantes y anteponer la protección colectiva. Todas aquellas medidas que protejan al grupo y no de forma particular a cada corredor, también resulta importante. Pues la forma de transmitir la información, que la página web esté todo colgado, que el track sea el adecuado, pues son medidas colectivas, ¿no? Podemos hacer un análisis, ¿vale? Haríamos un análisis de los peligros de nuestro campo de juego, ¿no? Y yo separo en tres para poderlo hacer mejor. Por favor, tendríamos el organizador por un lado, el participante por otro y el campo de juego, lo que es la actividad, por otro distinto. Así, si conseguimos hacer uno de estos círculos más pequeño, serían los peligros, el círculo grande global también se haría más pequeño de forma automática. Finalmente, no nos olvidemos que los círculos son tangentes entre sí, ¿no? Entonces, lo haríamos más pequeño. Si tenemos medidas para hacer más pequeño el campo de juego, pues los otros dos de forma automática también se hacen más pequeños. Bien, entramos un poco en el campo de juego. ¿Qué cosas o qué aspectos podremos tener en cuenta? Pues los tramos técnicos, lógicamente, dentro de los 80 kilómetros de un ultra, de los 90, de los 60, pues tendremos puntos muy concretos. Si es verdad que no soy partidario de centrarme solo en los tramos técnicos, o sea, aquellas carreras que se centran en tramos muy concretos o que únicamente centran la seguridad en el recorrido, pueden tener problemas en otros sitios. En la prueba de final estamos corriendo en el medio natural y un corredor se puede caer en el kilómetro 2, como en el kilómetro 15, como en el kilómetro 35, ¿no? Entonces, hay que tener medidas para el conjunto. Analizaríamos el desnivel, la distancia, la climatología, la meteorología, que normalmente son aspectos diferentes, si podemos trabajar unos u otros, ¿no? Y los horarios. El horario es tan fácil, nos puede servir como herramienta. Si vamos a tratar o vamos a coincidir los tramos complejos en horarios diurnos o nocturnos, por la visibilidad. O sea, a lo mejor nos tenemos que replantear un poco el trazado y el horario de salida para que coincidan, ¿no? Los participantes, y la foto es muy llamativa, ¿no? Este es el participante que tenemos ahora en las carreras, o las de larga distancia, ¿vale? Están en un avituallamiento, cada uno suyo, están descansando, que eso parece bueno, pero bueno, uno está meditando, si podrá llegar o no podrá llegar al siguiente avituallamiento, y otro viéndose los tiempos en el reloj, ¿vale? Otro pensando, si se echan los geyes o no se echan las sales en el bidón de agua, pues un poco cada uno que sepa o cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer en la carrera. La verdad es que los voluntarios tienen ese papel de, viendo solo la imagen, intentar saber distinguir si un corredor va a tener problemas en los siguientes tramos o no, y para eso les tendremos que formar. El papel de los voluntarios en una carrera de estas características es muy importante, y si les cuidamos, si les formamos en primera intervención, en temas de psicología, para poder, eso, pues entrar a una conversación con los propios participantes, para ayudarles, y para, que al final son herramientas para evitar luego problemas mayores, ¿no? O sea, yo hablando con un participante, puedo saber si, o se debería de poder saber, si va a obtener problemas después o no, ¿vale? Entonces, bueno, en esta función se hacen los habituallamientos, se hacen los puntos de control y en los puntos de paso. Trataríamos con, dentro de los participantes, la experiencia, la capacidad física y técnica, el objetivo del propio participante, ¿no? Si es un corredor que repite, prueba, y o que quiere es mejorar el tiempo, que ha corrido en años anteriores las carreras más cortas, de 15, 30 kilómetros, y este año se ha apuntado a Dutra, pues porque vio a la gente y se motivó para hacerla, y se han apuntado cuatro meses antes porque las inscripciones se terminaban, en ese caso tendremos corredores que se han apuntado sin saber si iban a estar preparados físicamente, ¿no? Llega el momento, y como ya tenían EIDOSA, y como habían conseguido EIDOSA entre 3.000 personas, pues van a la carrera y a lo mejor no están preparados, ¿no? Pues todos los aspectos los tendremos en cuenta. Hay número de participantes, las características físicas. A mí, por ejemplo, como responsable de seguridad, me gusta estar en la entrega de dos sales, y voy allí, estoy paseando por el entorno, pero vas a llegar a los corredores, te fijas en ellos, y te haces una composición de conjunto que tienes. No vas a entablar conversación con los 300, 400, pero sí hay berries, y ya esa noche te haces en tu cuaderno de notas si va a ser una carrera más lenta, más rápida, en función de lo que hayas visto el día anterior. Y, por último, analizamos al organizador, nos analizamos a nosotros mismos. Si tenemos una solvencia técnica, si realmente hay capacidad o conocimientos para poder llevarla a cabo. Solvencia económica, muchas veces es importante. Mirad, esto de la prevención es algo que no se ve, que no es tangible, que no es productivo, que no es llamativo. Pues al final es muy fácil caer en la tentación, y ocurre en todos los sectores, cuando hay problemas económicos, recortar de lo que menos se ve. Recortamos de voluntarios, recortamos de material, recortamos de coberturas de seguros. Entonces, bueno, una solvencia económica y un presupuesto cerrado antes de plantearnos incluso las inscripciones de lo que vamos a tener. Hay que valorar si somos un club, si somos una empresa, si es la propia administración. Al final no es que seamos más responsables o menos, pero nuestro objetivo cambie. En una administración que organiza una prueba deportiva, lo que pretende es promocionar la zona y no se entra en valorar si va a ser rentable o no va a ser rentable la carrera. Sin embargo, una empresa sí, porque no se puede permitir el perder dinero. Por ejemplo, esas cosas. Un club tendrá que dar cabida a su modelo de organización, si son voluntarios, si no son voluntarios, si quiere participar más gente del club o menos. Cosas que voy a durar. Las experiencias que tenemos, el marketing que hacemos de la prueba, hoy en día todas las pruebas son extrem, son plus ultra, son la más larga del mundo, la de mayor desnivel, pues todas las cosas hay que tenerlas en cuenta. Y sobre todo los voluntarios. Los voluntarios, la formación que les vamos a dar, el cuidado que les tenemos y un poco la composición, dónde colocamos a cada uno de ellos y en función de la capacidad técnica o física que ellos también tienen que tener. Y su seguridad, de lo que hablamos al principio. Los voluntarios forman parte de la carrera y hay que darles las instrucciones debidas para poder adaptarse al medio en el que están. Medidas preventivas, un poco por encima. Después de haber analizado los peligros, nos hayan ciertas medidas preventivas. Aquí hay cuatro muy simples, en la que está la implicación del organizador. El director de la prueba se tiene que implicar en el plan de prevención, en el plan de seguridad. Nos sirve encargar un agente externo y dejar un archivador muy bonito en nuestras 200 hojas con fotografías, con los croquis, con todo bien preparado. Si luego el director de la prueba ni siquiera lo abre o no lo ha hecho suyo. Entonces, bueno, pues los planes que nosotros estamos trabajando es un plan para que se tenga que trabajar, que se tenga que elaborar por parte de la organización y que la parte directiva de la prueba sea la que tenga que desarrollarlo. Nosotros les podemos, desde el coordinador de seguridad, se les puede aconsejar, se les puede ayudar en la toma de decisiones, pero es la política de la organización la que tiene que organizarse. Organización propia de seguridad, el disponer de un equipo propio, independiente, que tome las decisiones. Al final, si es verdad que el director de carrera tiene mucho peso, pero si nosotros dejamos toda la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad en ese tipo de seguridad, pues al final las decisiones van a ser mucho más certeras. Ese sesgo emocional por haber sido, por haber trabajado muchas horas en nuestra carrera puede hacer que nos cueste mucho neutralizar la prueba, por ejemplo. Al final, muchos organizadores son corredores del mismo sitio. Entonces, bueno, pues quizás no se tenga esa percepción de prevención que se tiene con un equipo externo. Pues es importante. Del vídeo que habéis visto al principio, pues en esa noche anterior, pues hombre, es de agradecer y tener un mensaje del director de carrera cuando tú estés valorando lo que va a pasar y no va a pasar el día siguiente, o estás intentando adivinar y decir, Alberto, las decisiones el día de mañana, tal y como se están poniendo las cosas, las tomas tú. Y desde la dirección, desde el punto de salida, lo que tú digas, pues se hará. Pues al final eso da mucha tranquilidad. Protocolos de actuación, toma de decisiones que ya estén planificadas y pensadas desde casa y sentados, con un ordenador, con todos los datos, es donde hay que intentar tomar todas las decisiones. Por lo menos tener todos los protocolos que me ayuden a poderlas tomar después. No improvisar sobre la marcha. Y sobre todo tener un plan B, un plan C y un plan D, y tenerlos preparados. Nos sirve tener un plano con un recorrido alternativo. Muchas veces hay que preguntarse, ¿tenemos a los voluntarios formados en ese recorrido alternativo? Si dos horas antes de empezar la prueba se toma esa decisión, ¿cómo hay que organizar el balizamiento incluso de esas pruebas? ¿Cómo movemos al personal de carrera? ¿Cómo avisamos a los propios corredores que se ha cambiado el recorrido? En base de las cosas hay que preverlas. Una comunicación adecuada es importante. Los voluntarios, esa importancia, volvemos a recargar. Permisos, disponer de todos los permisos y cuanto antes mejor. Hay que dejar partes en la cabeza disponibles los días antes de la prueba para lo importante. Y los permisos son importantes, pero son cosas que se pueden solucionar dos meses antes. Los seguros y el presupuesto. Un presupuesto cerrado, que ya hemos comentado en seguridad, previo a la apertura de dorsales, también parece necesario. Y esto es un poco lo que os quería contar, el resumen. Pues bueno, el valorar esto, lo que veis en la foto. Muchas veces hay corredores en grupo y analizar el grupo en sí, si tenemos la carrera muy partida, si hay corredores en solitario, tenemos corredores que se conocen, otros que se conocen en la propia prueba. Bueno, pues tenemos lo bonito de estas pruebas deportivas y un poco complicado, que es que no sabemos cómo va a evolucionar el grupo. Pero bueno, me quedo con esto, con el compañerismo de todos y con los beneficios de esos valores que da el montañismo a estas pruebas deportivas. es algo necesario. Destacar los trabajos que se están haciendo desde la Federación. Hace unos días veíamos en las noticias cómo se había aprobado un sello medioambiental a mano de la Red Europar, de Espacios Naturales Protegidos, para las carreras por montaña. Y bueno, pues indicar que sería bueno contar con un sello de calidad, que ya llevamos varios años trabajando en él, para las carreras de montaña también. Y bueno, esa sería la línea. Él va a ayudar y hacer las cosas bien, buscar la excedencia en nuestras pruebas deportivas. Todos sabemos o recalcar un poco, como hablábamos al principio, la importancia del campo de juego, que es un poco lo que hemos estado viendo. Al final nos condiciona. Nos condiciona que no tenemos una pista que es exactamente igual todos los años, o que es muy fácil, que sea igual durante todo el periodo del año. Nos condiciona también que la asistencia en caso de sufrir un accidente no es por una vía pública. No podemos acceder con nuestra ambulancia o nuestros sanitarios por las calles alledañas. No podemos evacuar a las personas, o al público en este caso, y poderles orientar a unas calles u otras calles, como podemos pensar en una carrera urbana. Todo eso es lo que hace diferentes. Eso, y lo que veíamos al principio, los propios valores del montañismo. Y ayudarnos durante la carrera para solventar los pasos un poco más técnicos. Y que el propio corredor te pida ayuda al puesto de voluntarios que tiene en esa zona, pues al final es lo que lo hace especial. Y un poco el último apunte es que deberíamos de usar las carreras como escaparate, o la importancia de usar las carreras como escaparate. Al final, desde el punto de vista de seguridad, y si os acordáis de lo que hemos hablado de los voluntarios, si conseguimos dar formación, imaginaos si ponemos en situación, a todos los voluntarios de una prueba deportiva en primera intervención en accidentes en montaña, porque al final lo que tendríamos de un corredor es un accidente de montaña, no nos podemos olvidar de eso, conseguimos que de golpe y porrazo yo ya he formado a 100, 150 personas, 150 montañeros, en primera intervención para solucionar o para minimizar un accidente que ocurra cualquier otro día. Si a mayores, los propios participantes, los propios corredores, entienden que se les pide un material mínimo por unas condiciones concretas, si ven que la información se desarrolla de una manera, si además también formamos a los corredores o les damos pequeñas indicaciones de cómo comportarse en el monte, en la montaña, ganaremos muchas más personas, muchos más montañeros preparados para salir a título particular. Y si encima todos esos corredores, esos voluntarios, trasladan esa información a sus propios acompañantes, pues multiplicamos todavía de forma exponencial. Entonces, podemos hacer un cálculo que de una carrera sencilla de 300 corredores, podemos partir que con un pequeño esfuerzo transmitimos nuestros mensajes a unas mil personas. Pues como escaparate de hacer las cosas bien dentro del mundo de la montaña, pues es muy importante. No sirve o no funciona o no sería bueno generar carreras de montaña porque sí. Pues por la pura competición. Hay que entender que la montaña en este caso es más que eso. Yo creo que tanto corredores, organizadores y voluntarios lo entendemos así. Esos valores del montañismo volverlos a recargar. Una carrera es como un huevo a fin de cuentas, un huevo duro o un huevo crudo, un huevo sin cocinar, sin trabajar. Me puedo fijar en el envoitorio, en la cáscara. Tengo una carrera completa en cuanto a un buen speaker, una buena voice al corredor, unos arcos de meta muy llamativos, una salida y una llegada perfecta, una información en la página web y una publicidad muy llamativa, pero sin embargo si hay un incidente, si la carrera por algún lado se resquebraja y no la tengo preparada ni cocinada ni trabajada por dentro, al final se rompe. Y pues la importancia de trabajarla, trabajar lo que no se ve, que a fin de cuentas es la prevención y la seguridad y toda esa planificación que conllevan estos trabajos. Eso es lo importante. Y ya para terminar e intentar haber sido breve, pues esta frase, la seguridad se trabaja, se aprende y se disfruta. La importancia, como nos indica la mujer en la foto, de saber que estamos haciendo las cosas bien, que llevamos todo el material que nos ha pedido la organización, que estoy seguro, y si tenemos como favorable esa primera definición que veíamos de sensación de seguridad, pues nos puede ayudar a minimizar encima mucho más los accidentes y a disfrutar de lo que estamos haciendo. Entonces, pues animaros a trabajar la seguridad de las pruebas deportivas, tanto desde el punto de vista de corredor, de entrenador o de organizador de las pruebas, y a disfrutar de ello. ¿De acuerdo? Muchas gracias y animaros a seguir disfrutando de este campamento virtual enferme de las próximas semanas. ¡Gracias! 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 Principalmente lo que hemos estado realizando son diferentes entrenamientos sobre los recorridos que serán parte de los campeonatos del mundo y aparte, pues bueno, hacer grupos, hacer conjuntos y en definitiva conocernos mucho mejor con las nuevas incorporaciones que hemos tenido este año y nada, en definitiva, pasar unos días en la zona de entrenamiento donde se celebraran los campeonatos y muy contentos. Venía a la concentración con muchas ganas de ver el vertical ya que era la única prueba en la que iba a participar pero al final ha habido una baja y también participaré en la maratón entonces estos días están siendo muy provechosos ya que estoy viendo el recorrido de ambas pruebas y me está sirviendo mucho para los próximos entrenamientos. El primer día que fue el jueves reconocí prácticamente todo el recorrido quitándolo la primera parte y el final que era lo llano que creo que ni lo voy a reconocer porque ahí ya es correr a muerte y estos últimos días el viernes y el sábado hoy pues nada estuve siguiendo reconociendo la parte donde se va a decidir toda la carrera memorizando las piedras para cuando llegue el día intentar atacar a esta gente. Hemos estado aquí en la concentración 15 días antes del mundial un poco con la idea de que pudieran reconocer y a la vez también de poder a través de los servicios médicos verles por primera vez y conocerlos y con ellos estos días pues entre entrenamientos si algunos tenían alguna necesidad de que miráramos alguna patología que hiciésemos descargas que revisáramos un poco que todo estuviera bien de cara al objetivo que tienen de aquí 15 días. El objetivo principal de esta visita era compartir con ellos unos momentos y poder establecer una relación de confianza entre el área de salud y en concreto el área médica de competición y tecnificación con los deportistas seleccionados. ¿Qué he visto? He visto un clima muy bueno hemos podido hablar de ciertos temas en Petit Comité donde hemos solventado dudas, sugerencias hemos dado consejos que quizá le puedan servir para afinar un poquito de cara a esta cita tan importante que es el campeonato del mundo de Boitaúl. lo hemos pasado bien siempre, como siempre disfrutando del equipo y gracias a la firma que nos tiene aquí bien cuidados y reconocen el recorrido y he visto que tienen un equipazo así que dentro de dos semanas vamos a estar ahí dando todo y seguramente saldrá todo bien. ¡Gracias!